Oh, eh... Hola, soy Flounder. ¿No has visto a mi amiga Ariel por aquí, verdad? ¿Ariel? No, creo que no. ¡Ay! Voy a meterme en aprietos. Es que tenía que vigilarla, pero ella quería ir a explorar. Y eran cosas humanas y tesoros hundidos. Y luego nadó hacia ese barco gigante y traté de entrar, pero no pude. No te preocupes, Flounder. Yo sé qué podemos hacer. Gracias. Vaya... Se ve muy oscuro ahí. Creo que hay que entrar a buscar a Ariel. ¿Eh? Sabes, si quieres, yo puedo buscar a Ariel. En caso de que tengas otra cosa que hacer. ¡Guau! Eso sería genial. Porque, eh... Tengo que regresar a la Cueva del Tesoro y... Hacer espacio para los tesoros nuevos que traiga Ariel. ¡Sí! ¡Eso haré! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Tú debes ser Ariel. Vi a Flounder afuera y dijo que te encontraría aquí. Bueno, es un placer conocerte. ¿Te gustaría ir a buscar tesoros humanos conmigo? De verdad necesito tu ayuda. Oh, cada vez que encuentro un quécosa o un no-se-mabob, se va flotando por esa ventana. ¿No te parece extraño? Hmm... Sí, suena extraño. Si quieres, puedo averiguar hacia dónde se va todo mientras tú buscas más tesoros. ¡Oh! Me parece un fantástico plan. ¡Nos vemos pronto! ¡Oh! ¡Lo hiciste! ¡Gracias! Voy a llevar todo directo a la superficie para mostrárselo a mi amigo Skorl. ¿Te gustaría venir conmigo? ¡Claro! No soy muy rápida, pero trataré de ir a tu paso. Bueno, si te ayuda, hay un camino más fácil por la Cueva del Tesoro. ¡Ah! ¿Flounder puede mostrarte dónde está? ¡Oh! Creo que haré eso. ¡Nos vemos en la superficie! ¡Ah! ¡Llegaste! ¿Ves esas burbujas enormes? Están bloqueando el camino a la superficie. Pensaba encargarme de ellas, pero... ¿Crees que puedas hacerlo tú? Ya que vas hacia allá... ¡Grandioso! ¡Ahora puedes ir a la superficie! Apuesto a que Ariel está allá hablando con Skotl. Él sabe todo lo que hay que saber sobre objetos humanos. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Tú debes ser la nueva amiga de Ariel! ¡Gusto en conocerte, linda! ¡Me llamo Skotl! ¡No todos los días conozco a una nueva sirena! ¡Creo que esto merece una celebración! A ver, ¿dónde dejé el boquiche o merflo curvilíneo? ¡Estaba por aquí! Skotl, ¿por qué no le enseñas a mi amiga todos los fabulosos tesoros humanos que hallaste? ¡Buena idea! ¡Siempre estás pensando! ¡Eso me gusta! ¡Ah! ¡Todo está por...! ¡Ey! ¡Estaban por aquí hace un momento! ¡Oh! ¡Lo siento, linda! ¡Todos los objetos humanos han estado desapareciendo! ¡Creo que son los caracoles marinos! ¡Les encantan las cosas brillantes! En realidad, creo que ya sé qué pasó. Voy a echar un vistazo y volveré en un momento. ¡Increíble! ¡Encontraste todo! Voy a agregar todo a mi colección en este instante. ¿Quieres venir conmigo? Me encantaría, pero tengo que ir a buscar un cristal que perdí. Entiendo. ¡Oh! Si vas a regresar a Atlántica, ¿puedes pasar por el salón del trono de mi padre? Probablemente Sebastián esté ahí y quiero asegurarme de que sepa que estoy bien. ¡Ah! ¡Se preocupa por todo! ¡Claro! ¡Adiós, Ariel! ¡Adiós, Scuttle! Me dio gusto conocerlos. ¡Que te diviertas, pequeña! ¡Visítame cuando quieras! ¡Pero qué desastre! ¡Mi carrera está arruinada! ¡Soy el hazme reír de todo el reino gracias a Ariel! ¡Te aseguro que ese concierto iba a ser el mejor que haya dirigido! ¡Pero Ariel se molesta en llegar! ¡No! ¡Su padre, el rey, va a aplastarme! ¡Claro! ¡Si no me rostiza primero cuando vea todas estas misteriosas telarañas! ¡Tú, jovencita! ¿Viste el huracán que destrozó este cuarto? Temo que no lo vi, pero tal vez pueda ayudar a limpiar. ¡Eso sería maravilloso! Todavía tengo que decidir cómo le explicaré al rey por qué su hija favorita no cantó en su concierto. ¡Descuida! ¡Tú ve a hablar con el rey y yo empezaré a limpiar! ¡Oh, increíble! ¡Todo volvió a la normalidad! ¡Oh, gracias, pequeña! Ahora dime, ¿has visto a Ariel nadando en alguna parte? ¡Oh, sí! La vi hace un rato. Salió a explorar. ¿Quieres que vaya a buscarla por ti? ¡Me encantaría! Y cuando la encuentre, dile que regrese al palacio en este instante. Más vale que no esté subiendo a la superficie otra vez. Esos humanos son demasiado peligrosos. Entendido. Iré por ella. Fue un placer conocerte, Sebastián. ¿Todo está bien, Flounder? ¿Dónde está Ariel? Subió a la superficie otra vez a ver un gigantesco barco humano. Pero hace mucho que se fue, y creo que se avecinó una tormenta. Seguro que Ariel volverá pronto. Podríamos reunir esos tesoros para ella mientras esperamos. Oh, no lo sé. Hay muchos peces globo y anguilas por allá. Y no... No nos llevamos bien. Sí, eso es. Tal vez tú puedas tomar los tesoros y yo llevarlos a la Cueva del Tesoro. No hay problema. Tú quédate aquí. Volveré en un minuto. ¡Vaya! Eres muy buena haciendo eso. ¿Crees que puedas ayudarme también con las almejas gigantes? Es que Sebastián me dijo que las abriera para recoger las perlas del Rey Tritón. Pero están ignorándome. Con gusto, Flounder. ¡Oh! ¡Eso fue grandioso! ¡Gracias! Voy a llevar todas las cosas que reunimos a la Cueva del Tesoro. Cuando veas a Ariel, ¿puedes decirle que me alcance ahí? Claro. Iré a ver si todavía está en la superficie. ¡Hola, Ariel! ¡Hola! ¿No es hermosa la playa? Normalmente me encanta venir aquí, pero hay algo diferente hoy. ¿Crees que alguien nos esté observando? Papá no debe enterarse de que subí a la superficie. Iré a revisar. No me tardo. ¡Oh! ¡Volviste! ¿Viste a Eric? Vive en el castillo. Arriba de la playa. ¡Guau! No sabía que ya habías conocido a un humano. Bueno, todavía no nos conocemos, pero lo rescaté durante la tormenta. Iba navegando a casa y se cayó por la borda. ¡Ay! Tengo que verlo otra vez. Sé que un día lo harás, pero ahora no. Tienes que volver al palacio. Sebastián dice que ya se te hizo tarde. ¡Ah! El concierto. Lo olvidé. Tengo que irme. Gracias por toda tu ayuda. Espero volver a verte pronto. ¡Adiós! Esto es muy raro. ¿Por qué no suenan los instrumentos de los marineros? Sí, es raro. Pero tal vez tú puedas solucionarlo. Agita tu varita. Seguro que con tu magia los instrumentos de estos marineros volverán a sonar. ¡Ah! Un ser humano. Oh, gracias por venir a hablar conmigo. Me llamo Ariel. ¿Eres una sirena? ¡Exacto! Una sirena. Y te agradezco mucho que hayas ayudado a esos marineros a recuperar su música. Por eso he subido a la superficie. Verás, los marineros no son los únicos que han perdido los sonidos musicales. La música ha desaparecido totalmente del reino del mar. ¿Crees que podrías ayudarnos? Me gustaría, pero creo que no puedo sumergirme contigo. No te preocupes. Utiliza tu magia. Te permitirá respirar debajo del agua. ¡Oh! Entonces supongo que sí puedo ayudarte. Puedo hacer que vuelva a ver música en el mar. ¡Oh! Gracias. Todo el mundo se pondrá contentísimo. Venga, sígueme. ¡Déjame, déjame! Hoy no tengo tiempo para jueguecitos. Soy el compositor de la corte del rey y me ha confiado. Una misión muy importante. Basta, suéltame y suéltame. ¡Oh, no! Tenemos que ayudar a Sebastián. Creo que le gustas a la señora Pulpo. Sí, bueno, no tengo tiempo para jueguecitos. Tengo un asunto urgente que atender. Todos los sonidos musicales del reino están distorsionados o se han perdido del todo. Además, han aparecido unas extrañas criaturas que están amenazando a los habitantes y a la paz de nuestro mundo submarino. Lo sé. Por eso estoy aquí. Ariel y yo estamos intentando averiguar qué está pasando. ¿Quieres unirte a nosotras? Por supuesto. Aquí es donde guardo todos los tesoros humanos que colecciono. Aquí deberíamos estar a salvo de esas criaturas que han robado los sonidos musicales del reino. Incluso se han llevado los cantos de los sirenidos. Y como no pueden cantar, todos están muy tristes. Por eso necesito tu ayuda. ¡Ah! Si pudieras... ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Mi colección! Los bugs deben de estar por aquí. No quiero que se caigan al suelo mis souvenirs humanos. ¡Oh, gracias, Sebastián! Y gracias a ti también por salvar mi colección. Tengo suerte pudiendo contar con tan buenos amigos. Me alegro de haber podido ayudar. Pero ahora que el tesoro está a salvo, creo que debemos averiguar qué está causando este problema. ¡Socorro! ¡Ariel! ¡Ayúdanos por favor! 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 Quería darte las gracias de nuevo por salvar mi colección. Me encanta aprender cosas del mundo de los hombres. Y estos tesoros me enseñan mucho. Me alegro de haber podido ayudar. Pero ahora que el tesoro está a salvo, creo que debemos averiguar qué está causando este problema. ¡Socorro! ¡Ariel! ¡Ayúdanos por favor! Todos los alumnos de la clase de música han ido a una excursión con Sebastián. Pero nos hemos separado. Y Ariel, si no volvemos al arrecife juntos, algo muy malo podría pasar. No te preocupes. Yo os ayudaré. Y estoy segura de que todo el mundo estará bien. ¡Oh no! Le he prometido a mi padre que llegaría pronto a casa. Si vuelvo a llegar tarde, se va a enfadar muchísimo. Ay, ¿qué debo hacer? Yo ayudaría a los cangrejitos, Ariel. ¿Tú? ¡Oh, gracias! ¡Eres un cielo! Lo hago encantada. Además, ¿cómo podría alguien resistirse a un cangrejito tan mono como tú? Nos veremos en el arrecife de coral. ¡Oh, menos mal que estás aquí! Debemos llevar a mis alumnos hasta el arrecife y ponernos a salvo de esos ladrones de música. Gracias, jovencita. Aprecio mucho a mis alumnos y son muy importantes para la música que compongo. Así que gracias de nuevo por salvarlos. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! Los Vox han robado el canto a todo un pueblo de sirenidos. Y están tirando las voces a un gran agujero. ¡Vamos! Tenemos que darnos prisa. Allí están. Los Vox están haciendo magia para meter las voces de los sirenidos en esas esferas y arrojarlas por el acantilado. Debemos recoger las esferas antes de que caigan al abismo. He encontrado esta caracola dentro de la cesta de las esferas. ¿Sabes qué es? No, no la había visto nunca. ¡Oh, aquí llega Ariel! Podemos preguntarle a ella. ¡Ariel, mira! ¡Oh, por Neptuno! Menos mal que la has encontrado. Esta caracola es muy especial. Pertenece a mi padre. Pero ¿cómo ha llegado hasta aquí? Los Vox deben de haberla robado. Me pregunto para qué la querían. No estoy segura. Pero si seguimos trabajando en equipo, sé que llegaremos al fondo de la cuestión. Si averiguamos por qué han robado la caracola, es posible que consigamos devolverle al mar los sonidos. Me alegro de que hayas vuelto. He descubierto por qué esos Vox se llevaron la caracola. Robaron el sonido que lleva dentro porque controla la música de todo el océano. Si no solucionamos esto, no volverá a haber música en el mar nunca más. ¡Eso es horrible! No pienso permitirlo. Amo este lugar y a todas las criaturas que viven aquí. ¿Pero cómo vamos a recuperar el sonido? No te preocupes, Flounder. Podemos introducir sonidos musicales nuevos. Sebastián está preparando ya un concierto en la laguna. Bueno, aquí estamos esperando. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Tengo la caracola, Sebastián. ¿Pero cómo volvemos a meterle el sonido? Con una de mis nuevas composiciones voy a recordarle a esta caracola los maravillosos sonidos que hace. Pero antes tengo que procurar que todos estén afinados. Bien, muy bien. Ahora que estamos todos afinados, es hora de empezar el concierto. Ha sido magnífico. Uno de los mejores conciertos que he dirigido en años. Es la clase de música que solo surge cuando se pone corazón al hacerla. Escuchar música de nuevo me llena de felicidad. ¡Guau, ha sido precioso! Eres un genio, Sebastián. Y tú también. Gracias por tu ayuda. Ahora que volvemos a tener música, sé que todo el mundo en el océano volverá a ser feliz. Me temo que es hora de partir. Nos queda mucho trabajo por hacer. De acuerdo. Os voy a echar mucho de menos a todos. Bueno, vendrás de nuevo a visitarnos, ¿verdad? Por supuesto. Y mientras esté fuera, siempre llevaré en mi corazón la canción que hemos compuesto juntos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Oh, eh! Hola, soy Flounder. ¿No has visto a mi amiga Ariel por aquí, verdad? ¿Ariel? No, creo que no. ¡Ay! Voy a meterme en aprietos. Es que tenía que vigilarla. Pero ella quería ir a explorar. Y eran cosas humanas y tesoros hundidos. Y luego nadó hacia ese barco gigante y traté de entrar, pero no pude. No te preocupes, Flounder. Yo sé qué podemos hacer. Para nadar hacia arriba, mantén apretada la barra espaciadora. Para volver abajo, suéltala. ¡Bien hecho! Usa tu varita mágica para transformar a los duendes de nuevo en hadas. ¡Lo lograste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! Eh... Se ve muy oscuro ahí. Que... 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 Creo que hay que entrar a buscar a Ariel. ¿Eh? Sabes, si quieres, yo puedo buscar a Ariel. En caso de que tengas otra cosa que hacer. ¡Guau! Eso sería genial. Porque, eh... Tengo que regresar a la Cueva del Tesoro y... Hacer espacio para los tesoros nuevos que traiga Ariel. ¡Sí! ¡Eso haré! Ariel está dentro del barco hundido. Quizá deberías ir a verla. Oh, hola. Hola. Tú debes ser Ariel. Vi a Flounder afuera y dijo que te encontraría aquí. Bueno, es un placer conocerte. ¿Te gustaría ir a buscar tesoros humanos conmigo? De verdad necesito tu ayuda. Oh, cada vez que encuentro un quécosa o un no-se-mabob, se va flotando por esa ventana. ¿No te parece extraño? Hmm... Sí, suena extraño. Si quieres, puedo averiguar hacia dónde se va todo mientras tú buscas más tesoros. Oh, me parece un fantástico plan. ¡Nos vemos pronto! Usa el cursor para apuntar a cada duende. Cuando el cursor se convierte en una estrella, haz clic con el botón del mouse para usar tu magia. ¡Lo lograste! ¡Oh, lo hiciste! ¡Gracias! Voy a llevar todo directo a la superficie para mostrárselo a mi amigo Skorl. ¿Te gustaría venir conmigo? ¡Claro! No soy muy rápida, pero trataré de ir a tu paso. Bueno, si te ayuda, hay un camino más fácil por la cueva del tesoro. ¿Flounder puede mostrarte dónde está? Oh, creo que haré eso. Nos vemos en la superficie. A Flounder le vendría bien tu ayuda. Está en la cueva del tesoro. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Llegaste! ¿Ves esas burbujas enormes? Están bloqueando el camino a la superficie. Pensaba encargarme de ellas, pero... ¿Crees que puedas hacerlo tú? Ya que vas hacia allá. Junta tres o más burbujas del mismo color. Mueve las flechas izquierda y derecha para apuntar. Oprime la barra espaciadora para disparar. ¡Round uno! ¡Round dos! ¡Round dos! Gracias por ver el video. ¡Bien hecho! ¡Grandioso! ¡Aún no puedes ir a la superficie! Apuesto a que Ariel está allá hablando con Scuttle. Él sabe todo lo que hay que saber sobre objetos humanos. Scuttle quiere hablar contigo. Está arriba en su roca. Puedes llegar allá a través de la Cueva del Tesoro. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Tú debes ser la nueva amiga de Ariel! ¡Gusto en conocerte, linda! ¡Me llamo Scuttle! ¡No todos los días conozco a una nueva sirena! ¡Creo que esto merece una celebración! A ver, ¿dónde dejé el boquiche o merflo curvilíneo? ¡Estaba por aquí! Scuttle, ¿por qué no le enseñas a mi amiga todos los fabulosos tesoros humanos que hallaste? ¡Buena idea! ¡Siempre estás pensando! ¡Eso me gusta! ¡Ah! ¡Todo está por...! ¡Ey! ¡Estaban por aquí hace un momento! ¡Oh! ¡Lo siento, linda! ¡Todos los objetos humanos han estado desapareciendo! ¡Creo que son los caracoles marinos! ¡Les encantan las cosas brillantes! En realidad, creo que ya sé qué pasó. Voy a echar un vistazo y volveré en un momento. Usa el cursor para apuntar a cada duende. Cuando el cursor se convierte en una estrella, haz clic con el botón del mouse para usar tu magia. ¡Gracias! ¡Bien hecho! ¡Increíble! ¡Encontraste todo! Voy a agregar todo a mi colección en este instante. ¿Quieres venir conmigo? Me encantaría, pero... Tengo que ir a buscar un cristal que perdí. Entiendo. ¡Oh! Si vas a regresar a Atlántica, ¿puedes pasar por el salón del trono de mi padre? Probablemente Sebastián esté ahí y quiero asegurarme de que sepa que estoy bien. ¡Ah! Se preocupa por todo. ¡Claro! ¡Adiós, Ariel! ¡Adiós, Scuttle! Me dio gusto conocerlos. ¡Que te diviertas, pequeña! ¡Visítame cuando quieras! Por favor, visita a Sebastián en el salón del trono del rey Tritón. ¡Venita a Broa! ¡Gran medusa! ¿Dónde está esa niña? ¡Pero qué desastre! ¡Mi carrera está arruinada! Soy el hazme reír de todo el reino gracias a Ariel. Te aseguro que ese concierto iba a ser el mejor que haya dirigido. Pero Ariel se molesta en llegar. ¡No! ¡Su padre, el rey, va a aplastarme! Claro, si no me rostiza primero cuando vea todas estas misteriosas telarañas. ¡Tú, jovencita! ¿Viste el huracán que destrozó este cuarto? Temo que no lo vi, pero tal vez pueda ayudar a limpiar. ¡Eso sería maravilloso! Todavía tengo que decidir cómo le explicaré al rey por qué su hija favorita no cantó en su concierto. ¡Descuida! Tú ve a hablar con el rey y yo empezaré a limpiar. Usa tu varita mágica para transformar a los duendes de nuevo en hadas. Usa el giro mágico para retirar las telarañas. ¡Maravilloso! ¡Oh, increíble! Todo volvió a la normalidad. ¡Oh, gracias, pequeña! Ahora dime, ¿has visto a Ariel nadando en alguna parte? ¡Oh, sí! La vi hace un rato. Salió a explorar. ¿Quieres que vaya a buscarla por ti? ¡Me encantaría! Y cuando la encuentre, dile que regrese al palacio en este instante. Más vale que no esté subiendo a la superficie otra vez. Esos humanos son demasiado peligrosos. Entendido. Iré por ella. Fue un placer conocerte, Sebastián. ¿Por qué no visitas a Flounder? Está en las cavernas cerca del Salón del Trono y del Teatro. Todo está bien, Flounder. ¿Dónde está Ariel? Subió a la superficie otra vez a ver un gigantesco barco humano. Pero hace mucho que se fue y creo que se avecinó una tormenta. Seguro que Ariel volverá pronto. Podríamos reunir esos tesoros para ella mientras esperamos. No lo sé. Hay muchos peces globo y anguilas por allá. Y no... No nos llevamos bien. Sí, eso es. Tal vez tú puedas tomar los tesoros y yo llevarlos a la cueva del tesoro. No hay problema. Tú quédate aquí. Volveré en un minuto. Reúne cada tesoro y regrésalo a Flounder. Cuídate de los peces globo y las anguilas. ¡Gracias! 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 Eres muy buena haciendo eso. ¿Crees que puedas ayudarme también con las almejas gigantes? Es que Sebastián me dijo que las abriera para recoger las perlas del Rey Tritón. Pero están ignorándome. Con gusto, Flounder. Busca las almejas y usa el giro mágico para abrirlas. ¡Gracias! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Eso fue grandioso! ¡Gracias! Voy a llevar todas las cosas que reunimos a la Cueva del Tesoro. Cuando veas a Ariel, ¿puedes decirle que me alcance ahí? ¡Claro! Iré a ver si todavía está en la superficie. Debes visitar a Ariel. Está en la playa. Para llegar a la superficie, cruza la Cueva del Tesoro. ¡Te ves bien, linda! ¡Te ves sensacional! ¡Bien! ¡Hola, Ariel! ¡Hola! ¿No es hermosa la playa? Normalmente me encanta venir aquí, pero hay algo diferente hoy. ¿Crees que alguien nos esté observando? Papá no debe enterarse de que subí a la superficie Iré a revisar, no me tardo Usa tu varita mágica para transformar a los duendes de nuevo en hadas ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Volviste! ¿Viste a Eric? Vive en el castillo, arriba de la playa ¡Guau! No sabía que ya habías conocido a un humano Bueno, todavía no nos conocemos, pero lo rescaté durante la tormenta Iba navegando a casa y se cayó por la borda ¡Ay! Tengo que verlo otra vez Sé que un día lo harás, pero ahora no Tienes que volver al palacio Sebastián dice que ya se te hizo tarde ¡Oh! ¡El concierto! Lo olvidé, tengo que irme Gracias por toda tu ayuda Espero volver a verte pronto ¡Adiós! ¡Guau! Este lugar es enorme y precioso Un momento, ¿no te acuerdas de esta habitación? Creo que no ¿Te acuerdas de tu nombre? Escribe tu nombre ¡Ah! ¡Menos mal! Me alegro de que te acuerdes de tu nombre Yo también Bien, ¿recuerdas qué aspecto tenías antes? No, no lo recuerdo en absoluto No te preocupes, ven conmigo al espejo Venga, incluso podemos escoger un vestido nuevo para ti Aquí es donde puedes venir en cualquier momento cuando quieras cambiarte de vestido, peinado, zapatos y todo tipo de cosas ¡Oh! ¡Ese vestido te queda precioso! Gracias ¿Tienes que decirme alguna otra cosa? Bueno, te espera un largo viaje Pero a lo largo del camino yo estaré aquí para guardar tu aventura Así que siempre que veas este icono, significará que tu aventura se está guardando ¡Estupendo! Ahora tengo que darte algo realmente importante Tu varita mágica ¡Uy! ¡Una varita mágica! ¡Es preciosa! Verás, esta varita tiene unos poderes muy especiales y te ayudará en tu viaje ¡Venga! ¡Vamos a la sala del trono y te enseñaré cómo usar tu varita mágica! Durante tu viaje te encontrarás con un montón de pequeñas criaturas verdes Son los bogs Parecen inofensivos Pero ellos tienen la culpa de todos los males que aquejan al castillo Los bogs son en realidad mariposas encantadas a las que obligan a hacer el mal Solo tu varita puede liberarlas Entiendo Pero, ¿cómo funciona? Bueno, hay dos maneras de liberar a las mariposas Lanzar magia con tu varita O cubrir toda una zona con magia ¿Quieres saltarte las prácticas? Por el camino podrás interactuar con montones de personas y objetos Todos tendrán una Z flotando encima de ellos Así que siempre que veas una Z aparecer encima de alguien o de algo Avanza y pulsa la tecla Z para interactuar con ellos Bien, ¿estás lista para probar? Claro que sí Pulsa la tecla Z Buen trabajo Y ahora, ¿por qué no practicas? Puedes hablar con el aldeano e interactuar con cosas que hay en esta habitación Cuando hayas terminado, vuelve aquí Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien Para hacer magia con tu varita Solo tienes que pulsar la barra espaciadora Entendido Pulsa la barra espaciadora para hacer magia Caray, ¿aprendes deprisa? Vale Ahora ve y practica tu ataque mágico con esos bugs Estaré aquí cuando quieras continuar Ahora probemos a lanzar una ráfaga de magia Simplemente mantén pulsada la barra espaciadora durante un momento y suelta Verás una hora de magia recorrer el su... De acuerdo Pulsa la tecla X para hacer magia Lo estás haciendo muy bien Ahora puedes practicar una ráfaga de magia sobre esos bugs Nos vemos aquí cuando hayas acabado Buen trabajo Ahora te voy a enseñar el último poder que encierra tu varita La propiedad de... Utilizar la magia para deshacer los daños causados por los bugs ¿De verdad? Ajá Y basta con pulsar la tecla X ¿Por qué no pruebas? Pulsa la tecla X para hacer magia Pulsa la tecla X para hacer magia ¡Perfecto! Bien, ahora puedes practicar tu magia con los objetos de esta habitación No olvides volver aquí cuando hayas acabado ¡Excelente! ¡Aprendes muy deprisa! Eso es bueno porque tenemos que continuar Bien, durante nuestra aventura es posible que encuentres sitios en los que tienes que saltar Para hacerlo pulsa la tecla izquierda de las mayúsculas Pulsa la tecla izquierda de las mayúsculas para saltar Eso es, ya puedes empezar tu aventura Mira, esas gemas conducen a lo alto de las escaleras Creo que deberíamos ir tras ellas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la zona prohibida del castillo Donde se encuentran sus mayores secretos Puede que parezca viejo y polvoriento Pero si usas tu varita con esos controles que hay en medio de la sala Te llevarás una sorpresa ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Uh! ¡Yahú! Supongo que esto no se ha usado desde hace tiempo, pero no te preocupes, a partir de ahora todo irá como la seda Bueno, aquí estamos, adelante, echa un vistazo Estos son portales secretos para entrar en los mundos de las princesas Los bugs que has visto están causando problemas en todos ellos Tu misión es ayudar a las princesas Cuando sus reinos estén a salvo, nuestro mundo recobrará su esplendor Puedes visitar cualquiera de los mundos de las princesas en cualquier orden Cada uno consta de tres capítulos Tendrás que completar los tres capítulos para salvar a todo el reino Cuando vayas a visitar el mundo de una de las princesas En el portal mágico verás un pequeño signo junto al retrato Indica si ese mundo es fácil, medio o difícil Presta atención, algunos mundos pueden ser complicados Elige una princesa y pulsa la tecla izquierda de las mayúsculas para entrar No olvides que el mundo de Ariel es un buen sitio para empezar El mundo de Yasmín es divertido, pero un poquito más difícil El mundo de Cenicienta es bastante difícil, pero sé que puedes hacer Y el mundo de Blancanieves es muy difícil Tendrás que estar bien preparada para visitarlo No olvides que marin積 e pedaleły Losanthaos Son Hybridistas Las Juntas El ¿Qué sucede? Mi pandereta no emite ningún sonido Sí, ninguno de nuestros instrumentos suena Esos malvados bogs han encantado nuestros instrumentos ¿Qué vamos a hacer? Esto es muy raro ¿Por qué no suenan los instrumentos de los marineros? Sí, es raro Pero tal vez tú puedas solucionarlo Agita tu varita, seguro que con tu magia los instrumentos de estos marineros volverán a sonar Marineros silenciosos, devuelve el sonido a los instrumentos de los marineros ¡Hurra! Mi pandereta vuelve a sonar Escucha, qué sonido tan bonito Gracias, jovencita Muy bien, chicos, vamos allá Una, dos, cuatro y ocho Quiero decir, un, dos, tres Un ser humano Oh, gracias por venir a hablar conmigo Me llamo Ariel ¿Eres una sirena? Exacto, una sirena Y te agradezco mucho que hayas ayudado a esos marineros a recuperar su música Por eso he subido a la superficie Verás, los marineros no son los únicos que han perdido los sonidos musicales La música ha desaparecido totalmente del reino del mar ¿Crees que podrías ayudarnos? Me gustaría, pero creo que no puedo sumergirme contigo No te preocupes, utiliza tu magia Te permitirá respirar debajo del agua Oh, entonces supongo que sí puedo ayudarte Puedo hacer que vuelva a ver música en el mar Oh, gracias Todo el mundo se pondrá contentísimo Venga, sígueme El plan de Ariel Reúnete con Ariel en la cruta secreta ¿Por aquí? Esto es maravilloso He recuperado Déjame, déjame Hoy no tengo tiempo para jueguecitos Soy el compositor de la corte del rey Y me ha confiado Una misión muy importante Basta, suéltame Suéltame Oh, no Tenemos que ayudar a Sebastián Para ayudar a Sebastián a zafarse de la señora Pulpo Tendrás que pulsar el botón que hay debajo de cada tentáculo cuando aparezca Sebastián pellizcará el tentáculo si has acertado Cuando el contador de arriba esté lleno La señora Pulpo le soltará El pulpo Ayuda a Sebastián a librarse de los tentáculos ¡Suscríbete! 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 Creo que le gustas a la señora Pulpo Sí, bueno, no tengo tiempo para jueguecito Tengo un asunto urgente que atender Todos los sonidos musicales del reino están distorsionados O se han perdido del todo Además, han aparecido unas extrañas criaturas Que están amenazando a los habitantes Y a la paz de nuestro mundo submarino Lo sé, por eso estoy aquí Ariel y yo estamos intentando averiguar qué está pasando ¿Quieres unirte a nosotras? Por supuesto, iré delante Aquí es donde guardo todos los tesoros humanos que colecciono Aquí deberíamos estar a salvo de esas criaturas que han robado los sonidos musicales del reino Incluso se han llevado los cantos de los sirenidos Y como no pueden cantar, todos están muy tristes Por eso necesito tu ayuda ¡Ah! Si pudieras ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! ¡Oh no! ¡Mi colección! Los bugs deben de estar por aquí No quiero que se caigan al suelo mis souvenirs humanos Con tu magia puedes salvar la colección de Ariel Si atrapas cada una de las piezas antes de que llegue al suelo Sebastián te ayudará a mover el cubo hacia delante y hacia atrás Cuando veas que aparecen burbujas alrededor de un tesoro Entonces quiere decir que está a punto de caer El contador de arriba se irá llenando a medida que vayas recuperando los objetos Sálva los souvenirs Impide que se caigan los tesoros de Ariel El contador de arriba se irá llenando a medida que vayas recuperando el cubo hacia delante y hacia atrás ¡Oh! Gracias Sebastián Y gracias a ti también por salvar mi colección Tengo suerte pudiendo contar con tan buenos amigos Me alegro de haber podido ayudar Pero ahora que el tesoro está a salvo Creo que debemos averiguar qué está causando este problema ¡Oh! Me alegro muchísimo de que estés aquí Aún faltan muchos sonidos musicales en el mar ¿Podrías utilizar de nuevo tu magia y ayudarlas? Quería darte las gracias de nuevo por salvar mi colección Me encanta aprender cosas del mundo de los hombres Y estos tesoros me enseñan mucho Me alegro de haber podido ayudar Pero ahora que el tesoro está a salvo Creo que debemos averiguar qué está causando este problema ¡Socorro! ¡Ariel! ¡Ayúdanos por favor! Todos los alumnos de la clase de música han ido a una excursión con Sebastián Pero nos hemos separado Y... Ariel, si no volvemos a la recife juntos, algo muy malo podría pasar No te preocupes Yo os ayudaré Y estoy segura de que todo el mundo estará bien ¡Oh! ¡Oh no! Le he prometido a mi padre que llegaría pronto a casa Si vuelvo a llegar tarde, se va a enfadar muchísimo ¡Ay! ¿Qué debo hacer? Yo ayudaría a los cangrejitos, Ariel ¿Tú? ¡Oh, gracias! ¡Eres un cielo! Lo hago encantada Además, ¿cómo podría alguien resistirse a un cangrejito tan mono como tú? Nos veremos en el arrecife de coral ¡Oh! ¡Menos más que tal! Estás aquí Debemos llevar a mis alumnos hasta el arrecife Y ponernos a salvo de esos ladrones de música Emplea tu magia con cada uno de los cangrejos Y correrán al arrecife de coral a protegerse de los bugs A medida que vayas salvándolos, el contador de arriba se irá llenando Cuando esté lleno, habrás salvado a todos los alumnos Cuida de los escolares Guía a los cangrejitos hasta un lugar seguro Gracias, jovencita Aprecio mucho a mis alumnos y son muy importantes para la música que compongo Así que gracias de nuevo por salvarlo ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! Los bugs han robado el canto a todo un pueblo de sirenidos Y están tirando las voces a un gran agujero ¡Vamos! ¡Tenemos que darnos prisa! Allí están Los bugs están haciendo magia para meter las voces de los sirenidos en esas esferas Y arrojarlas por el acantilado Debemos recoger las esferas antes de que caigan al abismo Tú y Flounder tendréis que trabajar en equipo y deprisa Si le muestras a Flounder dónde tiene que ir, él recogerá las esferas Presta atención a las burbujas Aparecerán justo antes de que una esfera caiga Esa es la señal para que Flounder mueva la cesta y la sitúe debajo de la esfera El contador de encima se irá llenando a medida que vayas consiguiendo todas las esferas Salva las esferas con voces Alcanza las esferas con las voces de los sirenidos antes de que caigan al abismo ¡Suscríbete al abismo! He encontrado esta caracola dentro de la cesta de las esferas ¿Sabes qué es? No, no la había visto nunca Aquí llega Ariel Podemos preguntarle a ella ¡Ariel! ¡Mira! ¡Oh, por Neptuno! Menos mal que la has encontrado Esta caracola es muy especial Pertenece a mi padre ¿Pero cómo ha llegado hasta...? Los bugs deben de haberla robado Me pregunto para qué la querían No estoy segura Pero si seguimos trabajando en equipo Sé que llegaremos al fondo de la cuestión Si averiguamos por qué han robado la caracola Es posible que consigamos devolverle al mar los sonidos Me alegro muchísimo de que estés aquí Aún faltan muchos sonidos musicales en el mar ¿Podrías utilizar de nuevo tu magia y ayudarnos? Me alegro de que hayas vuelto He descubierto por qué esos bugs se llevaron la caracola Robaron el sonido que lleva dentro Porque controla la música de todo el océano Si no solucionamos esto No volverá a haber música en el mar ¡Eso es horrible! No pienso permitirlo Amo este lugar y a todas las criaturas que viven aquí ¿Pero cómo vamos a recuperar el sonido? No te preocupes, Flounder Podemos introducir sonidos musicales nuevos Sebastián está preparando ya un concierto en la laguna Bueno, aquí estamos esperando Venga, vamos allá Reúnete con Sebastián Encuentra a Sebastián en la laguna No te preocupes, sabrás de la laguna Gracias por ver el video. 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 ¡Todo afinado! ¡Es hora de empezar el concierto! ¡Presta atención a la pauta! Cuando la barra esté llena, la caracola habrá recuperado todos sus sonidos. ¡El concierto! Ayuda a Sebastián a dirigir el coro en una canción. ¡Suscríbete! 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 Ha sido magnífico. Uno de los mejores conciertos que he dirigido en años Es la clase de música que solo surge cuando se pone corazón al hacerla Escuchar música de nuevo me llena de felicidad ¡Guau! ¡Ha sido precioso! ¡Eres un genio, Sebastián! Y tú también Gracias por tu ayuda Ahora que volvemos a tener música ¡Ay! Sé que todo el mundo en el océano volverá a ser feliz Me temo que es hora de partir Nos queda mucho trabajo por hacer De acuerdo, os voy a echar mucho de menos a todos Bueno, vendrás de nuevo a visitarnos, ¿verdad? Por supuesto, y mientras esté fuera siempre llevaré en mi corazón la canción que hemos compuesto juntos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!